Romantic style in the world, en la monarquía, mi nena bella, mi estrella, DJ Flex te canta esta canción, para la niña más linda del planeta entero, yo, listen up, baby, escucha. Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Ay, como quisiera en este instante abrazarte, mil canciones al oído cantarte, a tu vida muchas razas regalarles, es que tú me enamoraste. Es que tú eres el locero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción, no existen melodías, tú me haces falta, baby, de noche y de día, sin tu inspiración existiría esta cuestión. Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Tú, que me haces soñar, y a las estrellas llegar, con solo pensarte, baby, tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby. Tú no te imaginas, tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte. Y es que te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. ¡Ay, tene, la ciencia, te quiero, baby, 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 te quiero, baby. Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay nena, tú sabes cuánto te quiero!